Una de las mejores series animadas que nos marcó la infancia a muchos de nosotros, o bueno, los que ya estamos en nuestros 20, ha cobrado mucha popularidad por el fandom, creando tipos diferentes de Omnitrix. Tanta fue la popularidad que el mismo creador del Benito X declaró en... ...que le gustaría hacer una nueva adaptación, pero ahora tocando temas de adultos. Y no me refiero a algo más, 18 marranos. ¡No me discrimines, hijo de puta! Sino tocando temas políticos y racial. Esto hizo separar al fandom unos no queriendo ver esto, ya que le quitaría la esencia de Ben 10, y otros, incluyéndome. Sabemos que este tema ya se había tocado desde Alien Force. Ejemplo de esto tenemos de los Hybrids creyéndose una raza superior, pero después nos enteramos que superior no tenía nada, algo parecido a cierto grupo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Las muertes también era algo recurrente, como en la ocasión que el abuelo Max se sacrifica contra los DN Aliens. ¡No lo hagas! ¡Abuelo! ¡No! Pero al final sabemos que no. ¿Por qué no me lo dices mientras comemos un tazón de mi famosa sopa de cien pies? ¡No! Otro tema casi rozando a lo oscuro es en la saga de Kevin 11, donde el Benito cansado de ver lo que está, haciendo el Kevin ya estando decidido a acabar con él, chupándole un huevo lo que le dijo su prima. Él estuvo a punto de acabarlo con Eco Eco Supremo, pero al final encontraron la manera de salvarlo. Esto ya explicado demuestra que ya estaba presente estos temas más adultos en una serie infantil. Lo que quiero llegar es que el fandom de Ben 10 nunca murió, solo estaba dormido. Más con esa porquería de rebot que lo único rescatable eran sus capítulos especiales. Ahora con el fandom creando sus propios Omnitricks, despertando la curiosidad de fans y los que no son fans. Por eso, hoy vengo a presentarles los mejores 5 Omnitricks creados por los fans. ¡Cállate y púchale play! Hola amigos morenos. Este video tendrá spoilers y será narrado con Nia y Loquendo ya que al pendejo delante se le dañó el micro encontrándolo mordido por sus perras jajajaja pinche pendejo. Bueno ahora si vamos con el video. Posición número 5 En la posición número 5 tenemos al culero Trix, que con el nombre ya sabemos que esto no pinta nada bien esta madre, que en apariencia parece creada por un niño terzemundista de que no le compraron su Omnitricks, que quería así que se hizo el suyo con las primeras cosas que se encontró o sea, un rollo de papel higiénico barato, seguramente de los que te raspan las nalgas, unos cables verdes pegados a una batería que no dura nada y el logo del Omnitricks pegada con cintas baratas. Ahora vamos con su descripción oficial. Te convierte en la versión más culera, chafa y desnutrida posible de un alien. En resumen, un alien venezolano, ocupa pilas triple A y encima no dura nada como control de Xbox. Este culero es un rollo de papel, te hacen bullying y te tratan de pobre, si te ven usándolo y para cereza del pastel no da la hora. Algunos aliens que trae esta porquería son un cuatro brazos venezolano, un fuego que de milagros saca chispas, un fantasmático asmático, un XLR8 que en vez de tener ruedas tiene unos ladrillos. En resumen un Omnitricks tercermundista. Ahora vámonos a la siguiente posición que esta la narro yo. Posición número 4. En la posición te pongo en 4 tenemos el Pokétrix. El amalgama del Omnitricks y Pokémon, teniendo una función de fusionar los aliens de Omnitricks con los Pokémones en un solo ser. Algo parecido a Omnitricks que usaba el Ben 10.000 de Omniverse, bueno ahora que lo pienso mejor es casi la misma cosa nada más que fusionar con otros aliens, se fusionan con Pokémones. Unos ejemplos sería una función de Machamp con 4 brazos a un Tercon fantasmático, Infernape con fuego. En resumen la imaginación es el límite de estas combinaciones random. Posición número 3. El Chambetricks es un Omnitricks muy diferente a los demás de este top, ya que su uso no es para pelear, sino para chambear. Digo el mismo nombre lo dice. También hay que decir que el Asmood de este mundo es un chambeador. ¿Acaso necesitas una chamba amigo? Y este no será la única variante que tendrá Asmood. Mira bien, Tenison, de puro chambear, con charmecamorfas y racismo. Sus aliens no son de uso de peleas, sino de chambear, ajustándose a su habilidad. Ejemplos tenemos a... La versión de fuego de este Omnitricks, su función es ser soldador. Un diamante que su chamba es ser minero. Hay que ser minero, romper el pico en el hierro. Perdón, pero tenía que poner la rola, sí o sí. Bestia teniendo chamba de guardabosques. Y como último dato, su diseño es de los mejores que he visto. Esto es algo magnífico. Y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Posición número 2 En la posición número 2 tenemos al Omnitricks favorito de nadie, el Carnetrix. Esta madre acá se transforma cuando una persona o animal sea detectado como peligroso para él en un rango de 20 a 50 kilómetros. Y ahí pues las transformaciones son así bien dolorosas tanto que el Benito siente cada parte de su cuerpo rompiéndose los huesos venas y calambres. En resumen esto deja pendejo el proceso de transformaciones vistas en el primer Ben 10 y en Alien Force. Pero este lo regenera pero en vez de ser un alivio es más una torura física y mental y más ya que los aliens en vez de ser su versión más rota son la versión más salvaje, siendo su primer Alien Fuego pero matando al proceso a su prima Gwen y al abuelo Max con XLR8. Su diseño es algo similar al Omnitricks clásico solo con unos cambios y tentáculos que se te entierra en el brazo que de vista se siente bien doloroso. En resumen si este es tu Omnitricks favorito ve a un psicólogo por favor. Posición número 1 En la posición número 1 tenemos al Omnitricks favorito por todos los pajeros, el Chaquetrix. ¡Sí, sí, 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 no, 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 ay la reputa madre y la concha la lora! ¡Uy, la paraste de pecho colorado! Este Omnitricks agarra los genes del usuario y los mezcla con el del Alien seleccionado, mezclando con el del Alien seleccionado, invirtiendo el género dependiendo del usuario si es hombre o mujer. Estas las obedecen porque lo ven como su amor platónico, esto siendo gracias a la variante de Asmuth de esta historia. ¡Benjamin! ¿No lo entiendes? El Chaquetrix tiene como verdadera función la de repoblar el planeta de cualquier especie en caso de que se extinga. Básicamente las chicas del Chaquetrix son Eva, y tú, Benjamin, eres Tadán. Curiosamente su historia es casi igual que el Benito Prime. Incluso su primer Alien fue la versión de fuego de este Omnitricks en el canon oficial de la creadora. Si quieres ver el como comienza la historia, puedes ver el Twitter de la creadora, que es donde publico el cómic anónico del Chaquetrix. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias amigo moreno ya que este pendejo solo va a subir un video por mes ya que la chamba lo tiene todo agotado y no le deja tiempo para evitar ni escribir el guión que si no fuera por su amigo Didibux este pendejo no saca video. También gracias a Kinear por hacer estos dibujos. Se te agradece mi pana bueno ahora ya vámonos a la verga. Gracias. 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 Gracias.